Stutt Corral y Picón, colores de Meloyevo, figura del proceso generacional 2021 en la arena del hipódromo Chile. El hijo de Grandaddy es ganador en pruebas condicionales en distancia de 1000 y 1300 metros, con dos triunfos que proyectan una buena campaña en la arena en la velocidad aplicada. Colores también de Innovolvio, animador del Handicap, configuraciones y un posterior triunfo en tiro de 1200 metros, consolidándose como regular figura en este tipo de carreras. Stutt Corral y Picón, presente en futuros campeones.